Soy el mismo, ese que hablaba contigo Que te llamaba a las dos de la mañana y te contaba Si los sueños de mi año Soy el mismo, que te restaba su oído Sin importar ver que el tiempo es pasada de tal vez Que los sueños de los sueños de los sueños de los sueños Y aunque a mi la vez nos haya llevado por distintos caminos Y los sueños de los sueños de los sueños de los sueños Para controlar o cambiar el vestido Soy el mismo de ayer Recibir a sus canciones de ventana Como he soñado bien, el mismo dengue Se llamaba a las dos de la mañana y te contaba Si los sueños de mi añade Que el dinero no perd puedo Así que sí